La Procuraduría de Santander consideró que en la licitación para el Banco de Maquinarias no existió pluralidad de oferentes y solo se presentó un contratista. Si se presentó un solo oferente, pero la suerte de que se presenten uno o varios no es la suerte de la entidad, sino es la voluntad que tengan los demás de participar. El contrato para adquirir el Banco de Maquinarias asciende a los 37 mil millones de pesos. Hoy dos asesores de la anterior administración departamental son investigados por presuntas irregularidades en la licitación. Y hoy vengo en causa propia a sustentar el porqué algunos requisitos que son cuestionados por parte de la Procuraduría Regional de Santander, a mi modo de ver, son legales y legítimos y para eso estamos. Vamos a sustentarlos en ese ejercicio que me corresponde del debido procedimiento y derecho de defensa. En las últimas horas, la Procuraduría de Santander instaló audiencia pública donde se leyeron los cargos contra los ex asesores jurídicos Roberto Ardila y Julián Jaramillo. El ente de control considera que violaron la ley de contratación. Y no existe un ambiente positivo entre los miembros de la bancada liberal del Consejo para aprobar el proyecto de acuerdo donde se le autorizará al alcalde Rodolfo Hernández declarar en ley 550 o de quiebra al municipio de Bucaramanga. Son más los cuestionamientos que el apoyo que ofrece la bancada liberal del Consejo al proyecto de acuerdo que presentó el alcalde para declarar el municipio de Bucaramanga en ley 550 o de quiebra. El alcalde ha sido necio en este tema. Los gremios, tanto FENALCO, la Cámara de Comercio y toda la gente de Bucaramanga le ha exigido al alcalde que no hable de un municipio en quiebra porque eso debilita económicamente a la ciudad, aleja a los inversionistas. Para los liberales concejales es más factible una ley de reajuste fiscal que declarar en quiebra al municipio. Nosotros, lo que yo hasta ahora he visto, creo que debe utilizarse una figura que algunos alcaldes la han utilizado es cuando se presenta un apretón en la liquidez de los municipios es que se sometan a un programa de saneamiento fiscal y financiero de conformidad a la ley 617 del 2000. La bancada minoritaria que apoya al alcalde prefiere estudiar primero la iniciativa antes de aprobarla. Nosotros en principio creemos que es importante analizar este proyecto y darle trámite. Vamos a hacer un debate profundo, vamos a argumentar durante el mismo la necesidad de sanear las finanzas del municipio pero también la necesidad de llamar la atención. En los próximos días se dará ponencia negativa o positiva al proyecto que autorizará al alcalde para declarar la ley 550 en el municipio. Gracias. 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 Gracias.